Música Música Primito ya he llegado, traigo aquí un regalo, sé cómo va a gustar, yo ya lo he probado, falta la mitad, pero aún queda flaca. Música Pasa el canutito, pero ya, que pasa, pasa, pasa que lo va, pasa que la chuta que más va, pasa el canutito, pero ya. Música 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 Buenos días, Juan. Muy buenas, Cristo. ¿Qué tal? Vamos a poner un chupito, como siempre. Un chupito, un banchazo. Bien cargadito, eh, bien cargadito, eh. Ahí está, como todos los días, chaval. Sí, eso es. Ahí está. Música Esto tiene que estar más fresco. Ponme otro. ¿Otro más? Sí, si otro no, sí es fresco, Juan. Tú, así no vas por buen camino, eh. No, voy a ir por buen camino trabajando como tú estás todo el día. Hombre, esto honradamente. El futuro que llevas tú es muy corto, eh. Ah, che, no me comas la cabeza y me pongas la charla, che. Mmm. Ponme otro. Bueno, vamos marchando. Escuchad. Cuatro días te quedan. Cuatro días. La mala hierba nunca muere, Juan. No, si estás tomando orujo de hierba. Orujo de hierba. Esto es lo más fuerte que te puedes ver, tú. ¿Qué se debe? Eh, tres euros. Sí, pues ya sea, apunta a mi cuenta que ya te lo vengo yo y te lo pago. ¿Vale, Juan? Vaya vida que llevas tú. Así vas por la vida. Ah, che, no me dejes por la cabeza. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, aquí. ¿Cómo vas? A ver si cogemos porrillo, hermano. Acá hay que coger porlos, yo tengo porlos para vender. No, pero marihuana. ¿Qué? Claro, tiene el Lito, hermano. Hay que llamarlo y todo. Hay que llamarlo y sacar el móvil y me va a llamarlo. Mira, no tengo móvillo. Hay que ir a la casa. A ver qué caso de que no tenéis móvil ni nada. Un cigarrico sí que tendréis, por lo menos, ¿no? ¿Qué va, tío? Parece que no, hermano. Y salud. Tenemos que comprarlo todo. Dime dónde está el Lito. Que no sé dónde está, te he dicho. Escúchame, ¿tu colega no me quiere ayudar? Claro, díselo. ¿No me quieres ayudar, hermano? Toma, tortita. Escúchame, no sé qué pasa. Escúchame, no sé qué pasa. No sé qué pasa, que no puedo hablar con él, no puedo hablar con él. Escúchame, pero no me pegue, hombre. No me pegue, loco. No te pegue, loco. No te pegue, que te acaricio también, eh. Que te acaricio, eh. Joder, no te pego. No tienes ni tabaco ni nada, ¿no? Con las gafas me las llevo, ¿vale? Su mano, venga. Su mano. Ya, ya nos veremos. Ya, a ver si hay gitano. A ver si me arrima lo que me tiene que dar. Vamos, si no le quitamos la dedincción, la plasma, lo que tenga. LCD, todo, todo, todo. Yo creo que lo tengo muy chungo, ¿sabes, Josete? Pero venga, vamos para allá, va. Vamos, vamos. Vamos para allá. Vale, dale la vuelta al perro. Tengo yo ahí dentro diez perros mucho mejores que esos. Es que venimos de allá andando, ¿sabes? Venga, sácale tres o cuatro que voy a atar a los chavales. ¿Tú qué? ¿Vas a romper otro onda más o qué? Te estoy hablando. ¿Estás oyendo, Nene? Déjame ya que eres pesada, tío. No te dejo, que no te dejo, que ya está bien ya descargarte toda la casa, ¿no? ¿Tú qué te crees? ¿Que la tía tiene para comprarte la fábrica de hornos o qué? Va a romper todo lo que pilla. Este mes cuatro hornos. El mes pasado, el jarrón, la tele... Te han matado por culpa tuya. Que a mí no me hables así que te meto un guantazo. La vieja chocha esta. Relájate, relájate. Que te lo cargas tuya y encima te pones de enterar. La vieja esta, no me dejan pa. Vieja esta... Déjame que vaya a mi... Yo a mi rollo, ya soy mayor. Siempre está encima mía. Yo estoy encima de tuya, me tienes hasta los cojones. Cuando salga tu tío ya verás tú. Se te va a acabar toda la tontería, tío. Tanto romper las cosas y tanto torearme a mí, tú, de que eres niñato. Que te ha dicho... No te quiero ver, si me das saco. Si no me digan... Que me das saco, no te quiero ver. Si no te quiero ver, pete ya. Que te calles la boca. Que te calles la boca. Que me vayas hasta los cojones ya. Niñato, te vas a ir con tu tía, la otra. No vas a ir a la puta calle un día, vas a ver tú. Tira, coge el dinero. A mí no me cojo de la mano. Que tú no eres nadie para cojerme de la mano. Que vas a ir a comprar un horno. Y tú también tienes espionada ahí. ¿Qué pasa? Me va a pasar, Vistorica. Me va a pasar, Vistorica. Me va a pasar. Me va a pasar, Vistorica. Mi tía que está hecho la mierda, tío, me anda ahora a comprar un microondas. ¿Microondas por qué? ¿Un microondas? No, un horno. ¿Un horno? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha roto? Se ha roto. Se ha romido las razdas. Se ha roto las razdas, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer? Que mentira eso quiere. Como me quedo para mí, yo no voy a ir a comprar un horno. ¿No vas a hacer? Comprarte por rico, cobaquitos y esas cosas, ¿no? La verdad, ¿cómo va a servir? Tengo mucha picardía, tío. Venga, venga, ten cuidado. No me vas a sentar, ¿no? ¿Qué pasó con la guita? Nada, tío, ¿eh? ¿Sabes lo que me ha pasado, viejo? Me hacía falta aquí. Me di con la casa, el manico, ¿me entiendo? Y te lo has comido. Y lo otro ya te lo contaré. Ya me lo contarás, no, a mí no me dejes contar nada. A mí me tienes que dar la guita. Ya, pero ¿y qué hago, eh? Ahora que te dejes de rollo, me dejes de rollo. No sé, lo siento mucho, hermano. La plasma, la lavadora, el frigorífico. Se lo va a quitar todo mi viejo. El oro, todo, todo. Pues mira a ver, Maribel, a ver lo que te pasa a este. Tu viejo no se lo va a quedar, sino que me lo voy a quedar yo, listo. Así que vamos para allá. No sé, ahora te pico. Bueno, va, vamos a usar esto y... Oye, va, ¿quién me da para que me haga otro porro? No tengo, tío, yo por rico, hermano. ¿Das por ahí, Marta? Dale, dale, por nada, que fuma, ya que fuma. Tómate, pico. Agüita, loco, vamos a vender. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Pues llico por aquí. Yo y me de puta, loco. ¿Sí, no? Contigo. Anda, hombre, vamos a pasándolo bien con el... Tú me dio casado, cállate, anda. ¿Y qué dices? Ahí pasa, no se va a enterar, hombre. No, así que se entera y no me gustan esos rollos, primillo. Eh, tú eres un maricón, hermano, no eres el mismo ya, tío. No eres el mismo ya. Este es el mechero, eh. Me lo voy a quedar. Sí, cómo morir. Esto va fino, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Me ha colocado esa rayica, eh. Me ha puesto bien, eh. Me pone tibio, eh. Estás a gusto, ¿no? ¡Guau! ¿Y esto? ¿Qué quieres que te traiga más? Si no, ha pasado uno el día. ¿Te estás riendo de mí? ¿Tú eres tonto? Déjame un poquito de tiempo y te lo traigo todo. Para ti el tiempo se ha acabado ya. Aún va a pasar el día y me estás metiendo presión. Yo te quiero traértelo todo. Jurado por mis muertos que te lo traigo todo. Esta noche quiero hasta el último euro aquí encima. Si no te corto las manos. Si no te corto las manos. Esta noche te lo traigo. De que tú llegas a ver. A la noche la noche me ha dado la vuelta. Si no es la noche. Come bien, pa' la noche. Si es que… Si es que es mucho más grande. A la noche la noche la noche. Pero la noche. Es el tipo. Era su novia. ¿Era su novia? Sabe, que ni idea de eso no es la noche. Es que es mucho más grande. ¿Los vendiste caña o qué? ¿Los vendiste allá de caña? ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la tarde? Esperándote. Esperándote. Mira, nos hemos encontrado, el destino será. Sí, venga, me siento. Yo estaba pensando en otra cosa. ¿Qué cosa? Madre mía, qué cosa tan bonita, por favor. ¿A que sí? ¿Te gusta? Me encanta. Venga, me siento. Vente conmigo a mi casa. ¿A casa no puedo ir, cariño? No puedo. No, pues entonces nada. No, no, no. Me voy, me voy. Sí, yo te toco lo que quieras, pero me voy. Voy a buscar otra cosita, ¿vale? No puedo. 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 Cambiaron la infancia, los juegos de niños, por diez mil peleas, por vivir perdidos. Ellos no lo saben, pero cada golpe tiene su castigo. Llegará el momento, el fin del camino, les darán la espalda los que eran amigos. Ellos no lo saben, pero esto en su mano cambiará el destino. A que los días se les van guiándola en la ciudad, como bandidos siempre están queriendo hacer el mal. No importa quién pisa, a todos les da igual. ¿Querés estar contigo? Sí, porque me gustas, pero hay mucho lío, ¿eh? Tú tienes novia y esto no puede ser. Escúchame, yo la dejo por ti. Ya, pero tú, mira, lo que él está haciendo tú ahora a mí me ha hecho es ponerle los cuernos. Escúchame, pero yo a ella no le voy a poner el cuerno, yo la dejo y sea contigo porque yo a ti te quiero de verdad. Pero aunque me quieras de verdad, esto no puede ser, porque tienes novia y me puedes hacer a mí lo mismo que a ella. Yo a ti no te hago lo mismo, mi amiga, tú lo sabes que yo a ti te quiero de verdad. Estás tú loco, quieres estar con dos, con tres, eso no puede ser. Yo dejo a todas y me veo contigo, nena, porque yo por ti mato. Ya, pero mucho lío, hay mucho lío en todo esto. Cuidado, chico. ¿Qué es esto que pasa contigo? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Que a mí no me chilles esa máquina, te lo digo en serio y menos delante de mi hija. No quiero yo contigo para que te lleves a la niña que me tengo que ir a trabajar. La niña es tuya. No, la niña es mía, el no bonito, la niña es de los dos, que no se te olvide, ¿me entiendes? Son los hijos coges y bajas y te quitas del libro de familia. Pero esos son los hijos de las madres, los hijos son de las madres, sí, sí, sí. No, 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 perdona, los hijos los sentimos entre los dos. ¿Y dónde está tu novio? ¿Dónde está tu novio? ¿Que no puedes cuidar a tu novio? Mira, Cristo, te lo juro... Te estás haciendo a la niña llorar. No, porque siempre vienes la valera, siempre vienes igual. Que no me vengan más así en el bar, hombre, de antes de toda esta gente, joder. ¿No te das cuenta que eres un borracho de mierda? Que nada más que piensas en el alcohol, en las putas y en las máquinas, que no piensas en otra cosa. ¿O qué te pasa ya a ti? Así soy yo, siempre igual, que no quiero, que no quiero a chiquita, que no. Te la tienes que quedar, Cristo, me cago en Dios que te corto el pelo ese que tienes, que te quedes a tu hija, venga. Te estoy diciendo que no la dejes. Cristo, escúchame, te lo juro que llamo a la policía y te llevan preso y me chido de toda la mierda que tienes encima. Quédate con la chiquilla. Ya, desgracias. Cuando salgas de trabajar te llamo y te cierran la boca y te callas. No amenazas, siempre me amenazas para la policía, desgracias. No me voy a manejar una niña. Esto no está fresco, más fresco. No me voy a manejar una niña. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa máquina está viciada, ¿me entiendes? Esa máquina está viciada, ¿me entiendes? Esa máquina está viciada, ¿me entiendes? Se le tiene el teléfono, llama donde quiera. Tengo que coger a la rubia y meterle el perepere, ¿me entiendes? Siempre está igual, Mauri, no me jodas. Venga, tira. Al bar este le voy a pegar el fuego, te lo digo. Le pego fuego al bar este. ¡Hasta luego! ¡Cabo de la leche! Siempre la diga, ¿eh? Nada. Y es que tiene más vida y una ruta. Me cago en la leche. Todo lo que me digo que demás se perdió en la guerra, tira. Me ha andado más por jula freir espárragos, su padre y su madre me cago. Me cago en sus muero de raza, me cago. ¡Hanta la mierda, hombre, chido! Llega nada más. Hola, niña. ¿Qué pasa, Cristo? ¿Qué pasa? ¿Has traído eso? Toma. 500 euros contantes son antes. ¿Cómo 500 euros? Tú nos dijiste. Un payo tiene una caja en el taller con 900 euros. Te estaría equivocado, estaría todo colocado. Pues es callejera, ¿no? No, yo soy de barrio. Eres de barrio, ¿no? Pues yo soy callejero. Si yo te digo que allí había 900 euros, tú me tienes que meter en gelada aquí. Los 900 pavos. Pero es que, nene, que te estoy diciendo que había 500 euros. Si los quieres bien, si no, me los da para mi hija. No es tira, que no me peguen las charlas, ¿sabes o no? Que yo estoy muy empuja y tengo prisa. Así que sacad lo que falta. Escuerzo, que a mí no me digas tú que había más porque no había más. Si quieres bien, si no, pues nada. Yo soy un escuerzo, yo soy un escuerzo, pero tú eres una tía cerda. Y tú me vas a dar los 900 euros porque pa' kinky, kinky yo. Habían 500 euros. Niña, tú no hables porque si no te tiro lejía en la cabeza. Pues mi muerte te tiene lejía en la cabeza. Pero niña, que te vienes tú a mí a meterte conmigo. Pero no, no, no hacerme la charla porque me quiero piratas ya. Dame lo que falta. Si no me quiero salir, aguas todos los pelos, por mis muertos te aguas todos los pelos. Dame lo que falta. Quis nube, dáselo al come mierda. Anda, toma eso en mierda, tío, te lo digo. Uy, eh. Come mierda. Salme ahí, fuera de la arena. Ahí te veas con las tripas, pero vamos, echas con la boca. Esto es mío, esto es mío. Desgraciado. Me voy a quedar por mis cojones. ¡Come mierda! Fuera de aquí, tirad. ¡Mierda! 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 Te voy a hacer tu puta madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Poco. ¿Qué pasa? Poco. No, no. Te pude, ¿no? Puedo caerla. Ah, voy a chupar, ¿no? 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 ¿Vas a ver eso o qué? Claro. Pero no voy a poder echar todo. La mitad. ¡Uff! Ah, voy a chupar ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuántos vas a hacer al final? Cuatro. 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 Vamos a la casa, como se parta esto, me voy a los putas, pero vamos. ¿Qué dices, manino? ¿Qué dices, chulillo? Pues nada, que ríeas a mirar allí. Es un chaval, eres un pensionaje. Cantate una rupa a este tipo. Dale, nene. Yo me levanto un día más y todo es igual. La mamá se ha ido a currar, vamos a aprovechar. Pongo un pollito pa' empezar, pa' hacerme un cigarro ya. Ay, que me lo voy a gritar. Yo me drogo, ¿qué más da? Sé que no puedo parar. Siempre quiero mucho más. Me meto hasta reventar. Y yo tengo que robar. Y yo tengo que pasar. Llegaría hasta matar por la puta droga. Déjatelo, déjatelo. 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 Primito, por favor. No solo te lo digo yo. Te lo decimos dos. Cuando sufrí cuanto dolor. Tu madre ya te lo avisó. Tu madre ya te lo avisó. Que siempre dijera que no. Yo me drogo, ¿qué más da? Sé que no puedo parar. Siempre quiero mucho más. Me meto hasta reventar. Y yo tengo que robar. Y yo tengo que pasar. Llegaría hasta matar por la puta droga. Yo me drogo, ¿qué más da? Sé que no puedo parar. Siempre quiero mucho más. Me meto hasta reventar. Y yo tengo que robar. Y yo tengo que pasar. Llegaría hasta matar por la puta droga. Yo me drogo, ¿qué más da? Si es que no puedo parar. Hombre, Cristo. Bien, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? ¿Me entiendes? Con tu coleguita, el cindurito, que va a ir por ahí y tal. Por ahí y tal, viejo. Aquí haciéndote... ¿Qué te estás haciendo la televisión y ya por la nariz, viejo? Si te cojo, te atropello, te lo digo. ¿Puedo coger? No, que vas con el cindurito por ahí que va a irte asesino. A mí me da lo mismo, que te colegueo rápido. ¿Qué pasa a ti? Venga, tira de aquí. Vale, vale, vale. Espérate, espérate que volveré. Tira de aquí. Venga, vamos, que nos vamos. Almejas de carril, caballero. Vamos al rico conejo. Ale, el culé, sale, ale, el culé. Ale, el culé, sale, ale. Mira, escúchame, ¿o no? Tú que eres el hombre del saco, hoy es el hombre del berebere. Esa es mi chica, yo llego ahí, ¿o no? Si me vale falta tú. No, 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 no. Ese es su cojones ahí. Pam, 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 pam. Sí. Que se me ponen los pezones de punta, te lo digo. Pam, pam. Ese botecito ahí. Ese botecito ahí, hermanico. Echa una limona aquí. Ese, como mola, se merece una hora. Está sin pelo, mejor. La vulva. L. Ponejo de campo, venga. Que se me van los cartones por ahí. Nadie me echa ninis. Yo necesito ninis pa' que pillas. Ya os vale a todos, ¿me entiendes? Me cago en la puta madre, me cago viejo. Anda, tomazo el culo. Ya no hablaremos algo. Eh, Pistolita, yo hoy no voy. Si quieres, voy mañana. Ya, mi hermano, que mañana no lo veo hoy, tío. Eso ya de joder. Ahí he entrado ya, que pojones. Ya estoy harto de tanta historia. Ya está, pojones. Pues es que a mí, a su hermano, Lizardo me metí en un palestón que flipa. No te vas a poder a ti, mi hermano. No te vas a poder a ti, mi hermano. No te vas a poder a ti, mi hermano. Tío, ya lo han tenido en todo lo que pasa. Cuando en dos minutos estamos siempre adentro. Ya hay una semana pa' entrar esos picaderos en un... Sí, hoy a la nube vamos a estar. Y ahora vamos a hacer lo que me salga a mí de la polla. ¿Qué dices, tío? Ya estoy harto, tío. Ya estoy harto. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Son peteros. Este es peterillo un poco, ¿eh, hermano? Vámonos, vámonos. Espérate, espérate. ¿Cuántos cogíos vos, mamá? ¿Y tú? Dos, tres, dos. Vamos, 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 vamos. Ya con estos son suficientes, tío. Lo cojamos, lo dejamos la caja y... No, 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 no. Venga ya, tío, venga, tío. 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 Venga, tío, venga, tío. Venga, tío, venga, tío. Venga ya, tío, venga. Venga ya, tío. Venga, tío, venga. Venga ya, tío. Venga ya, tío, venga, tío. Venga ya, 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 tío, tío. ¿En qué? ¿Qué ha pasado? Me estáis acabando muy mal, ¿eh? No me estáis tampoco. Está mareando, tío. Como que por nada, es que vais por ahí liándola y robando y haciendo cosas. ¿Y tú lo has hecho? Claro que lo he hecho, pero por qué te crees que he estado ahí encerrado Pero yo tengo cabeza para saber lo que tengo que hacer Mira el Popeye, Tete, 25 años que tiene tomando coquetas Parece que tenga 50, ¿sabes? Mira cómo ha acabado Y tiene una hija que le ha salido hasta mal y todo Joder, puta ¿Qué te pasa? ¿Ha fumado algo, tío? ¿Qué te pasa? Te pega a chocar Te pega a chocar en la cabeza y dice tonterías, tío Si no fuera de mi hermano, daría Es que agüeta, ¿eh? Dice que es tontería, tío Después vas directo a la cárcel y te follan el culo Entra que vas a ir a la cárcel y se nos come a todos Pues ya, me las tomo a todos, chacos Te comen a ti, ¿sabes flipado? Te vas a quedar sin neuronas, pichón No, 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 hay mucho... No me toques los huevos, gitano No, hombre, ¿qué dices? Gitano Venga, cántate algo, tético Sí, no, no, me apetece, tío Madre mía ¿Visto qué? No, 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 no Acalorado, ¿no? Sí Toma ¿Y el dinero que vas bien o qué? Voy tirando Podemos hacer algo, ¿no? Sí No deja el sol No deja el sol, el fuego Esi Saloso Listo ¿Estás bien chulo? Sí, tío, como siempre, tío A ver, tío ¿Qué quieres? Si te venía a pagarte, pues eso, tío Lo que teníamos hablado tú y yo ¿Tío, las pastillas? No, los 120 gramos de espiritas Eso, eso, ¿cuántos días quedas? Mil pavos, mil quinientos Si llega a mi casa ya viene a 80 gramos ¿80 gramos? Escucha Ahí, ahí, loco Son miseria, son miseria 80 gramos, eh Esto se Tiene un bolsillo, tiene un bolsillo, chico Quieres estar tranquilo Quieres estar tranquilo Quieres estar tranquilo No te pasa nada No pasa nada, no pasa nada Tú tranquilo, tú tranquilo Tranquilo Está chulo, ¿eh? Eh, baila así, ¿no? Eh, baila así, ¿no? Escucha, ¿qué es tan cristalte o qué? ¿Tú vas a ir así, no? No, 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 no Escapa de aquí, pichada Me quema por su puta mi carne Su puta madre mi carne Hola, abuelita ¿Qué pasa, cariño mío? ¿Dónde estás metido? Me hace falta 20 gramos Pero que no es para droga ni nada Aunque me veas así No es para droga ni nada ¿Me entiendes o no? Es que yo no quiero comer un bocadillo Yo quiero comerme una brecha Un sistema operativo ¿Me entiendes o no? Y yo también a ti, abuelita Pero que me hace falta 20 gramos Que estoy enamorada de una persona Una prostituta No, 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 no USPACÉ No, 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 no ¿Tú vas a動? Siempre verd ocupad Sición, me entiendes H söyleye Llega Chegada La madre Es metallica Ué, la hetero Sincita Sí, Pacú N kaho Say Sí, nos ¿Box No, yo trabajo por 20 horas en día. ¡Perdón, me asustan! No, no te preocupes, mi amor. ¡Esto es tarde o tarde! Pero tú sabes... ¡Suscríbete al canal! ¡Perdón, me asustan! Tu descansa que en dos horas esté aquí. ¿Estás seguro que no te ha seguido nadie? Está todo controlado ¿Estás seguro bien? Está todo controlado, tío Te lo digo yo De tranqui nada Tío, te estoy echando mi palabra Si no, te corto la cabeza, eh ¿Coges esto? Es de marcha, pero ya Hablamos ¡Cosarete! ¡Cosarete! ¡Ere, predate! ¡Cosarete! ¡Suscríbete al canal! 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 Dile a tus colegas, que como no me vuelvan el dinero, vamos a reventar. ¿Te queda claro? Sí. ¡Hala! Ya sabes. Echa a correr ya. Vete con tus colegas. Te han dejado tirar aquí unos minutos atrás. ¿Me la jadezco o bien? Al final ha salido bien, ¿no? ¿O qué? ¿Quieres buena? Aquí una rarita. Si quieres me la hago yo. Me la hago yo, ¿vale? ¿Te molesta? Hombre, es una buena. Tranquilo. Tranquilo estoy. No, tío. Estoy... nervioso. ¿Has visto cómo se ponían gilipollas? Estaba fuerte el jambo, ¿eh? Estaba fuerte los truncados. ¿Qué pasa? ¿Has visto? ¿Has visto al jugado o qué? Todo bien, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Eh? Oye, le voy a pegar el palo, pero escúchame. ¿Qué? Al descubierto. Al descubierto. Tío, que tiene gente, tío. Tiene su acarpullo su gente. ¿Pero cómo? ¿No sabes ponerte una acarpuchica o qué? Que me coma la polla. Bueno, pues escúchame. ¿Cómo lo van a repartir? Si vienes, arriba a la casa. O sea que, escúchame, quítate la púa y me dan los malaguitas. ¿Eh? Que no paras de meterte. Le das al muchacho lo suyo. ¡Eh! Que no, que no, que no, que no, que no te dé problema ninguno. Que venga y que me digan algo a mí. Que vas a pedir gente. Que venga y que me digan algo a mí. Me da igual que venga gente. Hostias. Me da igual que venga gente. Me da igual que venga gente. Joder. No se puede trabajar con esta gente. ¿Cómo se puede trabajar? No, con el ganchar no se puede trabajar. ¿Qué un ganchar? Estás todo liado, tío. Tú no te das cuenta. Además no me está enmendazado, ¿sabes o qué? Me voy a colgar y ya. Escúchame, que te llame, que te llame. ¿Quieres que me ponga yo? No, no. No tengo suficiente hambre para hablar con él, ¿sabes o qué? Cien duro, me van a comer la polla. No me van a comer la polla. Pues nada, pues así. Tú quieres lo tuyo, quieres lo tuyo, pues ya está. Eso. Bueno, pues ya está. Nada, pues dame una bolsa, pues si uno lo voy a poder. Vamos. Vamos. ¿Qué lo hizo acá la vista arruinando? ¿Qué lo hizo acá la vista arruinando? Yo no emprendo. Alta mierda. No estoy pa' aquí, los pa' homo. Pa' sacando 10 euros. No, 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 no. Qué asco de vida, te lo juro. Es un asco de vida, te lo juro. Amargamiento, todo pedido, te lo juro. No, no estoy amargado. Yo en mi vida no puedo vivir. Quiero dinero para salir de allí. He tenido una disconsección con mi tía. Mucho rollo, mucho rollo. Creo que esas cosas son. Vamos a saltar a las casas, amenazar. Todavía de pelea, no mola, no, lo juro. No mola, no mola, no mola. Tanta historia y tanta mierda. Pa' bien, ¿no? Pa' bien. Pa' bien, lo robo, pa' bien. Pa' bien, lo robo, pa' bien, lo pro, pa' bien. ¡Gracias! 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 Y ahora va a venir una montonera de... ...todo es su gente ¡Gracias! Espero que no seas tan hijo de puta como el Cristo Toma ¿Me la vas a jugar, hijo de puta? ¿Me la vas a jugar? ¿Vas a ser puta de hijo de puta como el Cristo? Tienes tu jefe Tienes tu jefe, hijo de puta Tiempo Muy empujado, soy Y yo quiero que tú me ayudes Tienes tu jefe 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Seguida de las chances La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pero tú conmigo, tú conmigo. ¿Qué? ¿Claro? ¡Que no! ¡Que me lo has liado! No sabrá con quien anda, con quien habla. Que no te creo, es una torta. ¡Collio! No he contado tu gente. ¿Ahora me vas a decir? ¡¿Quién te lo has liado?! ¡Habla, habla! ¡No! ¡No digas que me hicieron en este momento! El Cristo seguramente es. El Cristo, algo pasu, pasu. Venga. Vamos. Vamos, vamos. ¡Alejado! ¿Quién te ha ocurrido? ¿Quién se ha ocurrido aquí? ¿Quién ha ocurrido entonces? ¿Quién ha ocurrido? Quien te te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Quién? No quiero un kilo. ¿Cómo vica? ¿Iscaba un kilo? ¿Y hay dinero? ¿Vica, que hay dinero? ¿Cuánto hay dinero? ¿28 mil? ¿28 mil, Pablo? Sinón, nada. ¿Ale, hay dinero o no? ¿Hay dinero? ¡Hasta! ¿Te has gastado, Note? ¿Hay dinero o no? ¿Cómo se siente aquí como un cero? ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se llama mucho dinero? ¿Cómo me traigo a ver 28 mil euros? ¿28 mil euros? ¿28 mil, 10 mil? ¿De acuerdo? ¿Está la cosa muy mal que se baja un poquito? No, nada. ¡¿28 mil o no se marca? ¿28 mil es que se llama? ¿28 mil es que deje 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 deje? ¡N charts con. ¡Parecí deje deje, ¿Parecí deje 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 deje! ¿Deje deje 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 deje? Si me deja por menos se lo compro. ¿No? ¡228 mil, o que si le deje 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 deje? ¡228 mil, Clear! ¡3. . . . . . . . No, no. No, 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 no. Non vila y todo. Tiene 8 mil pesos, entonces. Si no te vas a buscar. No, no, no. Escuchame, escuchame, que yo tengo dinero. Tienes dinero en ti, Jure. Quiero la mercancía buena. Tienes dinero en tuyo. Tienes dinero en ti? Tienes dinero. Es claro que no me da tuyo. ¡Bruy! ¡Bruy, abuel! ¡Bruy! 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 ¿Te he hecho? ¿Te he hecho? ¿Te he hecho? Esto está bueno. No hay nada. Daba isla y para. No hay nada. El barco, lo voy a traer el barco. No, no hay nada. No hay nada más hacia el barco. Dime los pantos. Hay que estar aquí. No hay nada más. that me gusta. No. Ven la parte. Y si vas a la casa o si! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Dile a tu jefe, que se levante! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira eso! ¡Vamos, tío! Ya ahí no hay nada. ¡Sí! ¡Suéltate! ¡Con esto nos toca ya! ¡Llevao! ¡Vamos, de todo el médico! ¡No, tío! ¡Ya se lo pierde, señorés! ¡Ya ahí no hay nada, tío! ¡Sí que hay algo ahí! ¡No, tío! ¡Qué?! ¡Qué, ¿a qué? ¡No, tío! ¡Qué, ahora me vas a vender otra puta! ¡No, tío! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Al suelo! ¡Al suelo! Este es el suelo ¡Venga! ¡Sienta! Venga, las manitas. Quieto, quieto ya. ¿Qué has dicho? Eres muy feo, tío. Déjalo me baño. Eres muy feo. 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 ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!